Alista el Museo de la Isla, la exposición fotográfica Colibrí Esmeralda La Joya Cozumeleña, una colección de la Dirección de Conservación y Educación Ambiental de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, a cargo de Beni Campos, como parte de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, comentó la directora Isela Carrillo. El Museo de la Isla es precisamente promover actividades para proteger y conservar el medio ambiente, y bueno, el mes de junio es dedicado al medio ambiente. En ese sentido, tenemos una exposición fotográfica de una persona que colabora mucho con el museo, que es Beni Campos. Él ha recabado muchas fotos de los colibrís. Vamos a tener una exposición fotográfica dedicada a los colibrís, de esta ave que pues abunda aquí en la isla de Cozumel, y que bueno, ya lo consideramos una joya cozumeleña. Estas fotos van a estar aquí expuestas en la planta alta del Museo de la Isla, y bueno, invitamos a toda la gente que nos acompañe este miércoles a las 11 de la mañana, que vamos a hacer la apertura de esta exposición a través del Facebook de la Fundación de Parques y Museos, en donde se va a estar transmitiendo esta inauguración. Mencionó, tras ver el trabajo realizado por este fotógrafo, se tomó la decisión de plasmar cada uno de estos retratos. Tenemos la Dirección de Conservación y Educación Ambiental, que trabaja muchos programas en cuanto a protección del medio ambiente, de especies en particular, como la tortuga marina, los cocodrilos, y bueno, también las aves, hacen mucha observación de aves en diferentes sitios de la isla de Cozumel, y en eso es donde interviene el fotógrafo, que se dedica especialmente a tomarle fotos a estas aves, que son los colibrís, y hacen un compendio de fotografías, y bueno, actualmente, esta colección que vamos a exponer es del Área de Conservación y Educación Ambiental, la cual dirige el biólogo Rafael Chacón. Estará disponible este mes de junio y julio próximo, comentó Isela Carrillo. Todo el mes de junio y el mes de julio va a estar en la planta alta, para que toda la gente de Cozumel pueda venir a visitar esta exposición. Recuerden que las áreas de exposiciones temporales del museo son sin ningún costo, y los pueden visitar en el momento que ustedes decidan. En el lobby de la planta baja, en el lobby de la planta alta, o en las salas de exposiciones que tenemos aquí en la planta alta, la entrada es completamente gratis. Pueden visitar cualquier día de la semana.